hola cinefilos del mundo cómo están mi nombre es ricardo y hoy te daré mi opinión acerca de asesinato en el expreso oriente 20th century fox nos trae la cuarta adaptación de la novela de misterio de la escritora británica agatha christie si te gustan las cintas en el estilo de misterio un poco de asesinatos investigación un detective y algo de interrogatorio esta cinta es la que podría interesarte esta historia iniciará ya que un tren queda detenido a causa de una tormenta de nieve y mientras los viajeros esperan a ser rescatados se produciría un misterioso asesinato aquí entra a tallar el detective hercules poire quien sería encargado de resolver este caso este detective tendrá que descifrar este misterio antes de que el asesino contraataque hablemos primero del protagonista hercules point interpretado por kenneth brannack la historia inicia presentándote muy bien al personaje sus habilidades sus capacidades omitiendo un poco el llamativo y exagerado bigote que le colocan al actor pero todo cae bien ya que le dan un toque de carisma con algunas bromas sutiles y que encajan perfectamente en algunas escenas me parecieron algunas elegantes y que están a la medida en ese momento nos presentarán también actores secundarios con bastante renombre y bastante conocidos como el caso de johnny de penelope cruz william defoe y mi favorita michelle pfeiffer entre otros que también destacan mucho mucho la historia me pareció en realidad muy interesante bastante compleja muy ágil y esto se mantiene bastante constante hasta el momento que de mitad de película más o menos donde se torna un poco pesada sobre todo por los interrogatorios uno a uno y porque te obligan a tener los cinco sentidos bien puestos en todo momento por la cantidad de nombres y por la cantidad de situaciones que plantea en ese momento del detective me encantó el tema de la fotografía los detalles y efectos visuales también son muy muy bien detallados la ambientación y el paisaje que nos muestran también es bastante agradable se nota un poco ahí el tema del uso de los efectos del cgi pero no es tan exagerado y es disfrutable en realidad es muy agradable a la vista en el momento sobre todo que el tren recorre y ocurre la avalancha que también lo vemos en el traje en el caso del final habrían dos visiones las personas que leyeron el libro definitivamente ya sabrían cómo llegaría el final cómo sucedería quién sería el causante del asesinato pero en el caso de una persona que no haya leído el libro o no haya visto una adaptación anterior creo que este final es muy muy impredecible y cinefilo definitivamente te voy a ser sincero disfrute mucho la película si a ti te agrandan las cintas de misterio investigación detectives y asesinatos creo que esta cinta te caería muy bien y mi calificación personal para esta cinta asesinato en el expreso oriente es un 7 si te gusta este vídeo puedes darle like suscribirte al canal ahí al botoncito rojo que dice suscribirse puedes comentar a ver qué te parece esta nueva adaptación si realmente ya la viste tiene la expectativa de ver si es que te agradan las novelas de agatha christie y las adaptaciones que ya se han hecho de sus novelas déjamelo ahí en tus comentarios a ver qué te parece me encantará definitivamente intercambiar algunas ideas contigo por aquí también te dejo mis redes sociales eso fue mi opinión cinefilos muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos pronto en el vídeo chao